Muy buenos días a todos y a todas. El programa Procrear, lanzado hace dos años, ha tenido un impacto muy significativo con 113.327 viviendas construidas, de las cuales 79.333 tienen que ver con líneas tradicionales de créditos hipotecarios, que ha permitido efectivamente el acceso de personas de clase media a la construcción de su propia vivienda y ha logrado un impacto desde el punto de vista del efecto multiplicador en el empleo y en el consumo de bienes e insumos y materiales para la construcción. 33.994 de estas viviendas han sido promovidas a través de 104 desarrollos inmobiliarios, lo cual constituye una estrategia muy importante, porque el Banco Hipotecario Nacional desde hace 125 años no tenía el volumen operativo en materia de financiamiento para la construcción de vivienda y de esta manera logra resolver una demanda insatisfecha. Las metas del programa Procrear son 400.000 viviendas y recién se ha superado más del 25% de esa meta fijada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. También el día de hoy tendremos la posibilidad de observar la recuperación después de 20 años de un ramal de tren San Martín de 70 kilómetros que unirá obviamente Capital Federal con Luján en donde dos estaciones son las importantes, Manzanares de Pilar y Estación Cabrera en Luján, lo cual es un hecho trascendente. Primero, porque hace 20 años que este ramal no tenía esta trayectoria. Segundo, porque implica parte de la recuperación del sistema ferroviario de transporte de pasajeros en el área urbana e interurbana del Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Y en tercer lugar porque se dispone a partir de tecnología e inversiones en materia de material rodante. Tercero, YPF ha tenido una perspectiva muy importante de producción. Como recordarán, en Vaca Muerta, en Loma Campana, se han invertido 1.200 millones de dólares el año pasado, este año son 1.600 millones de dólares los que están asignados desde el punto de vista del presupuesto de la compañía a los efectos de potenciar la producción del yacimiento. Son 24.000 barriles los que están en producción actualmente 22 equipos de 198 pozos. Las perspectivas de este año obviamente tienden a ser incrementales y esto es muy significativo. Primero, por el volumen total de inversión. Segundo, por el número de equipos en funcionamiento. Tercero, por la producción en barriles equivalentes. Y esto genera una estrategia que permite potenciar la creación de empleos en la región, generar un influjo de divisas para la inversión directa y a su vez generar las condiciones para lograr el objetivo estratégico de autoabastecimiento energético. En cuarto lugar, quiero destacar esta misión de legisladores que ha viajado a Estados Unidos, precisamente encabezada por Julián Domínguez como Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, pero también sobre la base de la participación de legisladores que pertenecen al oficialismo y a la oposición. Esto es un hecho trascendente porque permitirá a la República Argentina fijar su posición ante autoridades del Departamento de Estado, ante organismos multilaterales de crédito, ante el Congreso de los Estados Unidos y obviamente ante entidades, instituciones que tienen que ver con la formación de opinión respecto a la posición autónoma y soberana de la República Argentina respecto a la causa de los fondos buitres que está en proceso de resolución de carácter judicial en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. También es trascendente destacar en quinto lugar que las políticas activas promovidas por el Estado generan un incremento en los procesos de transferencia equivalente a 357 mil millones de pesos que potenciarán el consumo. En tanto, existe una potenciación del consumo, esto implica un incremento en la demanda agregada, y esto es un factor que coadyuva a la perspectiva de crecimiento de la economía, principalmente en el segundo semestre, lo cual permitirá definitivamente generar mejores expectativas en el desenvolvimiento de la actividad económica. En este sentido, esta potenciación de la actividad económica y estas perspectivas positivas tienen que ver con el incremento de la asignación universal por hijo en el 40%, también con la inyección de recursos de asignaciones familiares. Obviamente también tiene un impacto significativo el incremento de la jubilación o el haber jubilatorio mínimo en el marco de la ley de movilidad jubilatoria y en el contexto también de las negociaciones salariales en paritarias libres. Este es un hecho trascendente porque estamos finalizando gran parte de las paritarias, paritarias libres, paritarias sin techo, paritarias en donde la corresponsabilidad entre empresarios y trabajadores ha determinado una perspectiva de recuperación también de ingresos para los trabajadores en el nivel de participación de la distribución de la renta entre trabajadores y el capital. Hemos tenido acceso a informes recientes, en sexto lugar, quería remarcar, del Banco Mundial respecto a la evolución del índice de precios de alimentos a nivel internacional. También ha destacado este informe la evolución positiva que ha tenido la intervención desde el punto de vista del Estado respecto a los precios, ellos alertan sobre la necesidad de cuidar precios de alimentos, porque eso obviamente incide en la estructura de ingresos de las familias, y destacan la evolución que ha tenido desde el punto de vista de su desaceleración en Argentina, y en el caso de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, destaca el crecimiento de la producción de cereales, principalmente de Argentina en materia de trigo y maíz. Y por supuesto también creo que es un hecho trascendente destacar que las líneas de financiamiento de créditos nacionales alcanzan a 102.000 millones de pesos, lo cual implica una participación del 21,4% del total de crédito. El crédito es una herramienta extraordinariamente importante para la canalización de la demanda y del consumo de determinado tipo de bienes durables que naturalmente tienen impacto en el desenvolvimiento de la actividad económica, por eso lo cito como una cuestión de carácter y de importancia. De manera que con esta síntesis estoy para las preguntas que ustedes consideren necesarias. Buen día, Ministro. Eugenio Payet, de EU2, Radio Bahía Blanca. La primera pregunta, si me permite, analistas de diverso tono coinciden en que está prácticamente decidido en el tema de la pelea con los fondos buitre, que la Corte Suprema va a pedir la opinión no más del gobierno del Presidente Obama antes de tomar una decisión y dicen que esta posición sería de alguna manera bienvenida para el gobierno argentino, primero porque evitaría una situación de tal vez un fallo en contra que deba implicar un pago y que por otra parte esta consulta llevaría todo este tema a por lo menos mediados de 2015, si efectivamente esta es una posición que al gobierno le agrada. Y en segundo término, si me permite, hoy va a haber reuniones, tengo entendido, que usted va a encabezar con los dirigentes de la UTA, también el Ministro Tromada y otros funcionarios. Roberto Fernández, el Secretario General de la UTA, ha dado a entender que para ellos no hay otra solución que no sea o que aumenten los subsidios al transporte o que aumenten el precio del boleto para evitar un paro nacional que está latente. Gracias. Bueno, respecto al tema de la Unión de Trabajadores de UTA, estamos prácticamente en una agenda de resolución de esta cuestión, allí tenemos que tener una diferenciación entre transporte interurbano de pasajeros y transporte de larga distancia. Las características son distintas porque el transporte interurbano de pasajeros reúne y concentra la mayor demanda dentro del área metropolitana, es decir, capital federal y conurbano bonaerense. Y en este contexto cuando uno mide la sumatoria de trabajadores tanto de transporte de corta distancia o interurbano o urbano y de larga distancia son aproximadamente 100 mil trabajadores en todo el país. Nosotros por supuesto que hemos analizado durante la anterior semana y en consecuencia estaríamos en condiciones de generar las condiciones de consenso entre las partes en el transcurso del día de hoy o de mañana o en esta semana, pero ya estamos trabajando claramente en la solución. De manera que seguramente tendrán un comentario en el transcurso de las próximas horas o de estos días. Y respecto al tema de fondos buitres, nosotros consideramos prudente y conveniente no efectuar ningún comentario al respecto en virtud de la instancia decisiva en materia judicial de esta cuestión. Entendemos que por razones de prudencia no podemos formular ninguna manifestación pública respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto cuando exista una resolución de la Corte emitiremos una opinión al respecto. Ministro, Mariano Martín de Radio Rivadavia, buenos días. Consultarle si la Presidenta de la Nación va a estar presente hoy en la reunión con los gobernadores de las provincias hidrocarburíferas y también sobre ese tema consultarle sobre algunas críticas que ha recibido la ley señalando quienes la critican que restringe de alguna manera la voluntad o el poder que puedan tener de decisión los gobernadores de esas provincias. Gracias. Respecto a esta reunión, por supuesto va a estar presente la Presidenta de la Nación porque ha efectuado la convocatoria con la participación de las provincias productoras de hidrocarburos en la República Argentina. Es una reunión que está programada para el día de hoy por la tarde y en consecuencia lo que es necesario es establecer reglas que permitan un proceso de inversión principalmente en la producción de hidrocarburos de carácter no convencional. Atento a que la República Argentina cuenta con la segunda y la cuarta reserva estratégica de carácter mundial en shale gas y shale oil. Por lo tanto, efectivamente esa es una reunión que se llevará a cabo en el día de hoy y allí se estipularán los mecanismos y las reglas para definir una estrategia que permita promover inversiones sobre la base de la evaluación del impacto ambiental a los efectos de lograr un objetivo estratégico que tiene la República Argentina que es el autoabastecimiento energético. ¿Por qué es tan importante el autoabastecimiento energético de la República Argentina? Porque resuelve tres problemas de carácter en forma simultánea. Primero, elimina la restricción externa de divisas en virtud del influjo proveniente de inversiones y del ahorro que se generan en divisas que se destinan a la importación de energía de corto plazo. Segundo, porque esto afecta claramente en la eliminación de subsidios a la energía en virtud de la potenciación de la producción propia respecto a lo que se demanda de energía importada. Automáticamente esa menor asignación en materia de subsidios genera resultado fiscal, primario y financiero positivo. Y en tercer lugar, resolviendo los problemas de restricción externa y también desde el punto de vista de resultado fiscal, automáticamente se resuelve el problema de formación de precios internos y al resolverse la formación de precios internos se genera un panorama y una perspectiva de sustentabilidad macroeconómica. Por lo tanto, estas tres cuestiones que se resuelven en forma simultánea a partir del autoabastecimiento energético requiere una combinación óptima de reglas, evaluación de impacto ambiental y cumplimiento de un marco jurídico que sea sustentable en el tiempo. Como recordarán ustedes, la reforma constitucional de 1994 y creo que la ley 26.197 denominada ley corta, genera una modalidad de intervención por parte de las provincias argentinas en el dominio originario, pero también es necesario generar reglas de carácter sustentable para la inversión en energía no convencional. Y por eso creemos nosotros que es necesario combinar claramente las decisiones estratégicas del Estado Nacional para atraer inversiones conjuntamente con la administración de los gobiernos provinciales. Ministro, buenos días. De Radio El Mundo, Diego Colaberardino. Dos consultas. En 20 días finaliza el acuerdo con Brasil por la industria en el marco de los acuerdos automotrices. Si tiene alguna novedad respecto a eso, si va a haber algún anuncio. Y por otro, aunque sea una pregunta repetida, las expectativas ante la presentación hoy del Vicepresidente Amado Boudou ante la Justicia. Le repito, aunque ya conocemos su opinión, no deja de ser un hecho importante que el Vicepresidente se presente en el marco de una investigación judicial. Sí, respecto a la primera pregunta la respuesta es, si todo transcurre normalmente de acuerdo a la agenda bilateral, el día miércoles estaríamos en condiciones de suscribir un acuerdo de partes. Pero obviamente siempre queda supeditada a los aspectos y detalles de última hora, pero entiendo que están dadas todas las condiciones para hacerlo. Y eso también es un avance cualitativo importante porque se tienen que dar tres combinaciones trascendentes para marcar un sendero desde el punto de vista de las perspectivas de producción. Ustedes saben que nosotros tuvimos un récord de producción de automóviles de producción local con 828.000 unidades en el año 2011. Después casi llegamos a 800.000 unidades en el año 2013. Pero en el año 2013 tuvimos un récord de consumo, también con muchas importaciones de más de 150.000 unidades. Y esto obviamente afecta el balance comercial porque se generó más de 8.000 millones de dólares de déficit de balance comercial como consecuencia de la parte de los componentes locales e importados para la producción de un vehículo. O sea, algunos tienen 33%, otros más en porcentajes de producción nacional respecto al producto total. Y a su vez también porque se han importado muchos vehículos, lo cual ha afectado también el balance de divisas. Nosotros creemos que las tres condiciones son, primero, que las terminales reduzcan el precio. Nos parece que eso es muy importante para estimular a la demanda. Segundo, que también reduzcan los sistemas colaterales de financiamiento porque en muchos casos tienen un sistema complementario de provisión de financiamiento a través de créditos perendarios con financieras que les son propias. Entonces, en muchos casos ganan con el precio de venta, ganan con la consolidación que tienen también entre la casa matriz y la planta que fabrica localmente y también gana con el spread financiero. Entonces, nosotros consideramos que es muy importante que se den las combinaciones de acuerdo estratégico con la República Federativa de Brasil, estimulación para la producción de autopartes en la Argentina, recuperación de mercado y de demanda externa, pero a su vez también un compromiso de la industria automotriz para reducir el precio de las unidades y también reducir el costo de financiamiento, en donde el Estado va a cumplir un rol importante, pero también las compañías lo tienen que hacer. Si esta combinación se da en el transcurso de esta semana, podemos alentar claramente la recuperación de los niveles de producción, sustentabilidad en el empleo y mejores perspectivas para la evolución del sector en el segundo semestre. En segundo lugar, nosotros ya hemos emitido opinión al respecto, pero es de pulio y notorio conocimiento que el vicepresidente de la Nación hoy se presentará ante el juez que entiende su causa y establecerá claramente su posición. Por lo tanto, nosotros debemos aguardar el debido proceso y el desenvolvimiento adecuado de las instituciones de la República, esto es, existe un Poder Judicial, existe un juez que entiende la causa, existe un vicepresidente que ha planteado su presentación espontánea, su declaración y en consecuencia lo podremos observar hoy. Nosotros creemos que sería un hecho muy trascendente para esta causa que se pueda transmitir en vivo y en directo, existen otras razones por las cuales se han impedido, porque la verdad es que sería muy bueno tener transparencia y visibilidad respecto a esta causa de la cual se ha hablado mucho, de manera que es una excelente oportunidad para que el pueblo argentino pueda tomar conocimiento de todas las razones, para que en definitiva la justicia y un juez puedan actuar sin presiones de ninguna naturaleza, porque me parece que es importante el rol del sistema republicano y democrático. Muchas veces desde los medios de comunicación generan, desde prejuzgamiento, juzgamiento, juicio sumarísimo, condena, sentencia y eso no es considerado apropiado en un sistema republicano. Yo creo que el sistema republicano tiene que tener publicidad de actos, pero también tiene que garantizar el debido proceso y garantizar que cada parte pueda manifestar con absoluta precisión su verdad. De manera que entendemos que esto es lo que se va a dar en el transcurso de hoy. Muchas gracias.